hola qué tal gente de youtube el día de hoy les voy a explicar de qué manera podemos realizar una transición en la versión virtual dj 2020 es como la conocen comúnmente realmente la versión puede cambiar o el 8.4 8.5 dependiendo del momento en que estén viendo este vídeo pero el principio se utiliza o funciona para cualquier otro otra versión de virtual dj anteriormente se utilizaba mucho esta técnica en lo que es virtual dj 7 disculpen con permiso abran paso a un anciano puesto que teníamos la función más a la vista aquí ya no está tan tan visible la función pero la vamos a programar también comentarles que lo que vamos a hacer les puede funcionar para programar cualquier otro tipo de de función para personalizar lo que es su programa virtual dj primero comentarles la técnica que vamos a emplear tiene la finalidad de realizar una transición de un género a otro en dado caso que el bpm tenga mucha diferencia de la canción que está saliendo con la canción que va a entrar por citar un ejemplo vamos a decir que estamos tocando una canción house que está a 126 128 y queremos colocar una canción que está a 105 bpm entonces qué es lo que vamos a hacer una de las cosas que podríamos hacer es bajar la canción de de 126 a 115 por citar un ejemplo y subir la canción de 105 a 115 y ahí entrar a un punto medio cuando salga una canción y ya entró la otra pues regresar al bpm original pero nosotros vamos a utilizar otra técnica que nos va a funcionar muy bien para realizar esto de una manera más armónica para que las dos canciones bajen de velocidad al mismo tiempo ahora les voy a explicar cómo ahora porque la finalidad de realizar este tipo de transiciones si bien es cierto existen transiciones que ya vienen diseñadas o que ya vienen hechas editadas el problema de esto es que si ustedes tocan en algún antro y utilizan la misma transición cada ocho días pues es un poco monótono y la gente pues ya está sabe que van a cambiar de género la finalidad de esto es darle más versatilidad a su a su set a lo que ustedes están tocando mezclando y pues tengan esta técnica no bueno qué es lo que vamos a hacer primero nos vamos a dirigir a cualquiera de los dos platos en este caso voy a ocupar el de lado derecho y vamos a seleccionar estos cuadros que tenemos aquí que dicen custom estos son botones personalizables aquí nosotros podemos darle una función que nosotros queremos que haga al seleccionar este botón oye oye despacio cerebrito voy a darle clic a este como ejemplo aquí voy a darle me sale este anuncio si gustan leerlo ustedes pueden ver aquí qué es lo que pueden hacer y les dan muchos ejemplos incluso aquí pues pueden visitar la página oficial aquí voy a dar ok y aquí me dice me pregunta cuál es la acción que yo quiero hacer aquí lo tengo yo ya todo por categorías si ustedes quieren igual darle aquí una un repaso a lo que hay o a lo más interesante pues para que vayan personalizando las funciones que ustedes quieren en este caso yo voy a utilizar pitch y en bajo lock que es la función que yo necesito y es esto que entonces pitch lock y le voy a dar nombre de botón yo creo mis propias opciones transition que es lo único que necesito comentarles también que cada botón yo le puedo agregar más funciones al mismo botón nada más tendré que darle clic aquí al botón de más para agregar otra función en el mismo botón como aquí yo nada más necesito esto para realizar la transición no voy a entrar en detalles no voy a utilizar ahí otra función únicamente esta que voy a cerrar y como podemos ver aquí ya tengo mi botón de transición ya lo tengo acá ahora que voy a hacer voy a seleccionar aquí una canción vamos a citar voy a utilizar esta canción que tengo aquí y voy a utilizar otra canción acá déjenme buscar una que no me pueda dar tantos problemas con copyright miren el tamaño de esos huevos bueno yo espero que ésta no tenga igual no vamos a subirle tanto el volumen y aquí lo que voy a hacer es tengo aquí dos canciones tengo una canción perdón esta canción está igual muy baja bueno voy a utilizar esto que tengo una canción a ciento veintiséis bpm que es ésta la del lado izquierdo y tengo la otra a noventa y nueve punto noventa y nueve que arrodondado serían 100 que es lo recomendable si yo estoy pasando de house a reggaetón o al género urbano yo lo que les recomiendo es que suban el el pitch de la canción más lenta para igualarlo con la canción más rápida en este caso yo haría esto que ya lo tengo acá vamos a intentar cuadrar aquí vamos a intentar cuadrar esta esta canción para ya realizar la mezcla y ahora antes de mover cualquier otra situación vamos a ver cómo es que funciona esto de transition yo le doy clic y si yo muevo aquí el pitch nos damos cuenta que se mueven los dos de manera simultánea maravillosa jugada por eso es importante que antes de activar la función ustedes ya tengan igualados los bpm ahora voy a regresar esto a su velocidad normal y aquí ya las dos están a 126 vamos a ver cómo sería el ejemplo cabe mencionar que esto nada más lo estamos haciendo de manera improvisada aquí ya tengo las dos canciones a la misma velocidad y van cuadradas lo que tendré que yo realizar aquí es empezar a bajar el pitch para eso tengo esta función y ya va a ir bajando de manera progresiva lógicamente para esto ustedes pueden hacer uso de el conteo los tiempos de los loops aquí realmente la canción no alcanzó a bajar porque todavía les estoy explicando en lo que bajé el el pitch aquí ya hubiera bajado mucho más pero ya aquí es cuestión de creatividad de cada uno de ustedes la finalidad del vídeo es explicarles cuál es básicamente la función de estos botones y también cómo se realiza aquí pues les digo yo tendría que haber bajado el pitch antes o incluso sin sin haberle dado play yo pude haber bajado vamos a abrirte el ejemplo donde yo no donde todavía no le doy play pero ya comienzo a bajar el bpm para que suene un poquito más para que no no le gane la otra canción y se escuche un poco mejor entonces desde acá yo ya voy a ir bajando el pitch ok aquí van las dos cuadradas aquí pues ya la mezcla fue un poco más armónica ya no se sintió tanto la canción sola y lenta porque pues ya bajé el pitch o intenté reducir la velocidad de ésta para que las dos fueran bajando al mismo tiempo desde antes que yo le diera play lógicamente como les digo aquí pueden hacer uso ustedes de los loops pueden hacer uso de las herramientas que tienen acá también los hot cues todas las herramientas que tienen acá pues las pueden utilizar el beat jam es la herramienta que quería nombrar ya ahorita vi el nombre entonces pueden hacer uso de todo esto y pueden hacerlo también de manera inversa en dado caso que quieran subir ahora de reggaeton a house también lo podrían hacer vamos a ver el ejemplo aquí ya voy a comenzar a subir aquí ya va a comenzar a subir de manera progresiva aquí pues yo podría poner algún loop que jugada fue esa entonces se pueden realizar muchas cosas aquí ya es cuestión de creatividad de cada quien pueden jugar con los géneros y esto ya les va a dar una apertura a realizar diferentes shows cuando ustedes estén tocando para ir ahí jugando con las canciones y pues lo que se les ocurra no que bueno bueno entonces esto es todo por el vídeo del día de hoy también comentarles que si ustedes quieren programar cualquier otra función pues tienen los botones disponibles y aparte de que ya tengan alguna función pueden irle agregando a cada botón todavía más funciones espero que les sirva mucho que practiquen que hagan ahí sus transiciones igual si se graban ustedes haciendo una transición nos pueden etiquetar ahí en la página o mandarnos el vídeo y nosotros lo subimos a la página con todo gusto ok cualquier otra duda cualquier comentario cualquier sugerencia pues no lo pueden hacer no olviden darle like compartir el vídeo y suscribirse me despido y les deseo suerte brutos bye